Que ganas de volver, pero no puedo Ya falta poco para regresar Que ganas de abrazar a los que quiero Y más cuando me dicen vuelve ya Por toda mi familia a Dios le ruego Y si me vine fue para avanzar Que sepan que en el corazón los llevo Y me dan fuerzas para trabajar Extraño a mi pueblito y a su gente Ese bonito olor a libertad No saben la tristeza que se siente Querer y no poderlos abrazar Acá las cosas son muy diferentes Y vive solo para trabajar Se gana bien pero también se pierde El tiempo que jamás va a regresar Espero que me puedan perdonar Extraño a mi pueblito y a su gente Ese bonito olor a libertad No saben la tristeza que se siente Querer y no poderlos abrazar Acá las cosas son muy diferentes Y vive solo para trabajar Y vive solo para trabajar Se gana bien pero también se pierde El tiempo que jamás va a regresar Espero me lo puedan perdonar Gracias por ver el video